¡Suscríbete al canal! Las especies que representan un suculento manjar para los reporteros Alrededor podemos observar una gran diversidad de especímenes interactuando con el hábitat Pero los reporteros siempre tienen la mirada en su presa Y cuando se acerca, atacan en manada para neutralizarlo y succionarle toda la información Pasado un momento, algunos reporteros se van separando de la manada para acercarse y entretener a otra presa Entonces vemos como la manada al terminar de succionar toda la información de su primera presa Se abalanzan sobre la segunda para reanudar la ingesta informativa Una vez satisfecho su voraz hambre de declaraciones Los reporteros toman un descanso y conviven con su manada